¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hagamos un paseo, pasaje venezolano. Ok. Pasadito, para recordar Venezuela. Pasadito. Tengo de lo que no tengo Para darte como si tuviera Mi alegría y mi noche entera Tengo urgencia de escucharme en tu voz Resumiendo, estoy enamorado Como muchacho de pueblo Resumiendo, estoy como dormido Acostado en tu pecho En esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrer todo y tiga entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites Y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte Con mis carabeles Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente A lo mejor me lleva Tengo cafecito fresco A las seis y media en la mañana Tengo mucha ilusión de casarme Y llevarte a conocer Y llevarte a conocer Caraca 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 Tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol Con el pulgar Bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Besa el recorrido Besa el recorrido De mis manos a tu alta Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia Que resbalen la ventana Besa mi vida Y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Besame y deja como un niño Que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río Hasta su desembocadura Besa mi vida Y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Besa mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Y mi cielo A pleno sol Ahora sí Ahora sí ¡Sí! ¡Tenemos público! ¡Un aplauso para todos!